Cristina Porta ha confesado en una entrevista en la revista Lecturas que no se arrepiente de haber dejado su trabajo como periodista deportiva para participar en el programa Secret Story, donde ha quedado segunda, detrás de Luca Onestini. Es muy pesado. Muchos jugadores no te toman en serio. Es un mundo de hombres, te sientes inferior, ha explicado. De hecho, esto ha ido mucho más allá, y Porta ha desvelado algunas situaciones que supusieron una clara falta de respeto, he tenido algún conflicto. Por ejemplo, decirle a alguien del fútbol con el que me llevaba bien que no quería tomar un café y que me contestaran, pues no te voy a contestar más. No era un café, era otra cosa. A raíz de eso, cuando yo pasaba, me tapaba con la mano la cámara. Desencantada del fútbol, Porta ha explicado que también ha tenido problemas en sus reportajes con algunos seguidores. He hecho muchos reportajes con la afición, fuera de los estadios, he aguantado que me estuvieran piropeando. Me han llegado a tocar el culo. Eso no se lo hacen a un hombre. Todo esto me ha hecho desencantarme del fútbol, ha comentado. De todos modos, la periodista tiene claro que no piensa renunciar a su carrera, aunque probablemente desarrolle su actividad profesional lejos del ámbito del deporte. Sea como sea, Porta mantiene que no siempre se han sentido ninguneada de esta forma. Hay futbolistas que son muy respetuosos siempre con tu trabajo, ha subrayado en la entrevista. Por otra parte, Cristina Porta ha dado detalles sobre su relación con el futbolista Borja Mayoral, tenía muchas rayaduras porque a veces no jugaba. Era muy introvertido. Después de los partidos nos íbamos a cenar, y después terminábamos viendo otra vez el partido. A veces me enfadaba con él porque no paraba de jugar a la consola. Una vez incluso me fui de casa llorando porque me sentía ignorada. Trató de retenerme y me escondió los zapatos.